Hola, muy buenos días, mi nombre es Eduardo Cermeño y me da mucho gusto poderte saludar. En esta ocasión, preparando un video tutorial para que puedas darte cuenta cómo poder realizar pagos de tus mensualidades del CU dentro de las tiendas del 7-11 o Super 7. Bueno, como tú ya sabes, nuestra página principal, cu.edu.mx, tenemos una liga en el centro que se llama Sistema Web CU y esta nos permite ingresar a nuestro sistema de administrativo. Voy a darle clic y iniciamos nuestro registro dentro del sistema. Tenemos dos opciones, registro e iniciar sesión. Si tú nunca te has inscrito al sistema, te puedes hacerlo a través del registro y tenemos dos opciones, que es alumno y personal. Le das clic en alumno y te va a pedir cuatro campos muy esenciales. Nombre completo, correo electrónico personal que tú utilices, el celular y la matrícula. Y al darle registrarte, en menos de 24 horas te estaremos contestando a tu correo electrónico de cuál es tu clave para poder ingresar al sistema. Pero bueno, vamos a iniciar sesión dentro de nuestro sistema y por default el sistema siempre inicia sesión pidiendo un usuario, pero siempre y cuando cumplamos con el perfil de personal del CEU. Como en este caso es un video tutorial para poder ver los pagos, mis pagos pendientes. Bueno, entonces me voy a cambiar el perfil de alumno. Le doy clic en el botón de alumno y te das cuenta la sesión cambia pidiéndome los datos del alumno, entre ellos la matrícula en vez del nombre de usuario. Yo tengo por default una matrícula y tenemos nada más antes, déjame explicarte que tenemos la opción, en caso de que hayas olvidado tu contraseña, de poder oprimir esta liga, olvide mi contraseña, para poder, te va a solicitar tu correo electrónico institucional que está compuesto por tu matrícula arroba cu.edu.mx y una vez que tú pongas ese campo, en menos de 24 horas estaremos respondiéndote que ha sido restablecida tu contraseña. Vamos a ingresar dentro del sistema y una vez estando dentro siempre el menú principal aparece en la parte superior. Tenemos la parte de cobranza y en cobranza dice mis pagos pendientes. Le voy a dar clic en mis pagos pendientes y aquí en mis pagos pendientes tenemos dos opciones de pago. Pago de mensualidad número 2 y pago de mensualidad número 3. Bueno, si te puedes dar cuenta, este nombre completo es Luis Alfonso Hinojosa y está estudiando la carrera de administración. Es muy importante recordar que yo no puedo realizar el pago de la mensualidad número 3 si no he cubierto la mensualidad número 2. Vamos a intentarlo. Le voy a dar clic en pagar la mensualidad número 3. Saltándome la mensualidad número 2 le doy pago en formato 7-Eleven y me aparece una leyenda. No es posible descargar el formato de pago porque adeudas una mensualidad anterior a la seleccionada. Entonces vamos a hacerlo correctamente. Voy a quitar la selección de la mensualidad número 3 y voy a decir que voy a pagar la mensualidad número 2. 3.623, el total de la deuda es 7.246, pero tengo seleccionado esta cantidad. Le doy pago de formato en 7-Eleven y me descarga un PDF. Ese PDF puedo ir yo imprimiéndolo dentro de mis instalaciones para poder acudir a las tiendas de 7-Eleven y ellos puedan reconocer este formato. Sin embargo, es importante recordar que también puedes hacerlo a través de fotografías. Te puedes llevar la fotografía y nada más que tengas a la mano los datos que te voy a decir que te van a pedir. Una vez que llegues al cajero del 7-Eleven te va a pedir el número de convenio que es precisamente en la segunda línea. 149-542. Ese es el número de convenio que es importantísimo y con ese vas a poder ingresar para hacer tus pagos. El cajero va a aparecer el logotipo del CEU y te va a solicitar lo que es la matrícula. Y entonces tú le vas a dar la matrícula y el nombre. Te recomiendo mucho que de una vez le digas al cajero que el nombre es sin espacios. Lo debe escribir sin espacios. Por último, te va a pedir lo que es la referencia de pago, que es precisamente esta. Esta es la referencia de pago que deberías teclear el cajero. Y una vez tecleando esa referencia de pago te va a pedir el importe. Este importe tú se lo das. Recuerda que solamente se pueden pagar importes exactos y completos. Por cada mensualidad deberás imprimir un formato diferente. Ya que cada mensualidad está ligado a un pago referenciado. Para que no tengamos problemas después para poder identificar que ese pago fue cubierto. Espero poderte haber ayudado a través de este video tutorial. Y cualquier duda estamos para servirte en administrador. Arroba.cu.edu.mx Gracias.